¡Ale, ále, ále! ¡Ale, ále! ¡Ale, ále, 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 ále, ále! Así como sucedió hace exactamente 10 años en la celebración de los 50 años de la escuela, este desfile por el 60 aniversario pinta para ser histórico, entrañable y motivador para todas las generaciones que desde 1957 han pasado los mejores años de la juventud en su escuela secundaria. ¡Ale, ále, 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 ále! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Se espalda! ¡Se ven! ¡Se sienten! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! revivir el desfile de hace diez años, con intensas muestras de algarabía, reencuentros de exalumnos, abrazos efusivos, porras que pregonan la generación a la que pertenece cada grupo, reinas que vuelven a subirse a carros alegóricos y al final, una diversidad de festejos organizados por cada generación. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Sin duda, la Escuela Moisés Saenz es considerada uno de los patrimonios históricos de nuestro municipio, que se mantiene vigente y se revalora al lograr unir los lazos afectivos de quienes pasaron por sus aulas como alumnos, pero también quienes fueron maestros o trabajadores. ¡La pirámide! ¡La pirámide! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Pero va a ser liderado. Era liderado. Era liderado. ¡Abro! ¡Yri! 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 ¡Eso fue su compañero, lo valenimiento. ¡Venga! ¡Abro en el campo! ¡Abro en el campo! ¡Abro en el campo! ¡Uno! 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 ¡Abrillo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Que por alguna razón no se encuentre en el terreno de los vivos. Que este momento de reencuentros motive a quienes no pudieron venir hace 10 años y se animen para venir a convivir en esta ocasión especial. ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz 60 aniversario, Escuela Secundaria Moisés Sáenz! ¡Gracias! 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 Con imágenes de archivo del Canal 6, reportó Cristina Sierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!